Y en el fin de la noche, cuando todo se pone azul Y tu cuerpo en cadena, labios por la vereda Paso por tu silueta, donde todo empieza a mojar Y tu piel que me quema, mi boca en tus caderas Y al fin que te puedo pedir, si todo te lo di Y al final perdí, y tu amor solo una ilusión Una ilusión pasajera que vino muy lenta y lo dejaste ir Y en el fin de semana, todo el mundo se pone a salir Por las calles de un viernes, en mi Cusco toda esa explosión Paso por tu silueta, donde todo empieza a mojar Y tu piel que me quema, mi boca en tus caderas Y al fin que te puedo pedir, si todo te lo di Y al final perdí, y tu amor solo una ilusión Una ilusión pasajera que vino muy lenta y lo dejaste ir Y por las noches donde se acaba el sol Voy en busca de un nuevo amor Y por dinero o por alcohol Este viernes te dejo en un cofre este pobre corazón Y al fin que te puedo pedir, si todo te lo di Y al final perdí, y tu amor solo una ilusión Una ilusión pasajera que vino muy lenta y lo dejaste ir Yeah, yeah Y al final perdí, si todo te lo di